¡Suscríbete al canal! No olviden apoyar el video con su like y compartir este video con sus amigos Ya sabes, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas Para que puedas formar parte de esta increíble familia La verdad que se agradece bastante Y no te vas a arrepentir debido a que aquí tenemos un montón de contenido sobre Minecraft Pocket Edition Y como les digo, este desarrollador de Minecraft Pocket Edition, Tomaso Chechi Nos sitió este tweet que básicamente en él nos dice de que la 0.16 no va a salir hoy Pero dice de que vamos a necesitar unos días para corregir los errores, lo siento Y bueno chicos, seguramente hayan salido algunos bugs, la verdad es de que... Pues digo chicos, regularmente pasa esto a la hora de crear un juego Siempre hay retrasos y bugs y cosas así chicos que aparecen a la hora de crear cosas nuevas Pero no pasa nada chicos, debido a que Tomaso Chechi, como pueden ver en este tweet Nos dice que lo va a corregir para unos días Así que por nada chicos, vamos a esperar esos días Esperemos que, pues básicamente mi teoría es de que va a salir antes de que se acabe esta semana Así que pues vamos a estar pendientes aquí en el canal También les quiero comentar chicos que a la gente que no está suscrita Los invito a que se suscriban, activen las notificaciones del canal Para que a la hora de que yo suba la APK, para que se la descarguen No se la vayan a perder chicos Y pues esperemos que este bug ya en unos días esté solucionado Así que por nada chicos, yo me despido, cuídense mucho Y no olviden dejar su like, suscribirse al canal Y activar las notificaciones Para a la hora de que yo suba un video, no se te vaya a perder Debido a que vamos a estar subiendo cosas bastante interesantes Sobre Minecraft Edition Y también, como no, el APK de esta versión nueva chicos Que va a ser ya la oficial En la cual pues ya van a poder entrar servidores Y todo eso, que la verdad se vienen un montón de cositas A Minecraft P Así que por nada chicos, espero que les haya gustado Yo me despido, cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que si te usas Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero